Fíjense que la policía de investigaciones está investigando a una secta que habría quemado a un niño en un supuesto rito de sanación. Se está investigando, por supuesto, la posibilidad que se trate de una secta, ¿no es verdad? Como señalábamos, el líder de esta secta sería el padre de este pequeño. Sería, digo, y estaría involucrado justamente en su asesinato. Cuando la PDI de la Quinta Región intentó allanar este lugar, este tipo habría escapado. Los detalles los tenemos con el periodista de Hora 20, Francisco Sanfurgo. ¿Quién se encuentra en la Brigada de Investigaciones Especiales de la PDI, la VIPE? ¿Cómo estás, Pancho? Buenas tardes. Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Es un caso bastante macabro. La verdad es que yo creo que debe ser el primero, si no uno de los pocos casos de sectas satánicas en nuestro país con sacrificios humanos. Lamentablemente en este caso el sacrificio fue de una guagua de apenas dos días de nacida y que era hija de una de las mujeres que pertenecía a esta secta, que era una de las tantas mujeres que tenía el líder, como dices tú, que es taprófugo hoy día. Lo están buscando y participaban en esta secta e hicieron este... Pancho, en pantalla está precisamente la fotografía del supuesto líder de esta secta que está siendo buscado por la PDI que se encuentra prófugo y se llama Ramón Gustavo Castillo Gaete. Sale hasta el rute y la fotografía de este hombre que está siendo buscado por ser supuestamente el líder de esta secta. ¿Y este crimen quedó descubierto la semana pasada recién, Francisco? ¿Han sido calificado? Claro, ahí lo dicen bien ustedes, homicidio calificado. Aquí hay varias cosas. Esto ocurrió en noviembre del año pasado. Cuando nace esta guagua, sale al día siguiente del hospital de la clínica Reñaca y no fue inscrita en el registro civil. Quedó como NN. Lo que ya es sospechoso hoy día sabemos que el sistema es casi automático. Van y te entregan el formulario en el hospital, ¿no es cierto? Y tú tienes que ir a un registro civil a inscribirla. Bueno, esto no sucedió. El tema es el siguiente porque el líder que dirigía esta secta que eran 12 personas tenía un poder de convencimiento muy grande. Además utilizaba la ayahuasca que es una droga muy potente. Muy poderosa. Que altera la conciencia de manera muy fuerte. Alucinógena, claro. Y les decía que esta guagua era el anticristo. ¿Y que por eso había que asesinarla? Claro. Y que el 21 de diciembre, si esta guagua no estaba muerta en cierta forma, iba a quedar una debacle mundial que iba a acabar con el mundo. Pero de una forma el psicólogo de PDI explicaba que amenazaba la figura de alguien que se cree Dios que es este personaje. Pancho, es efectivo que la PDI de Quilpue intentó allanar justamente este lugar. Y que este hombre que mostrábamos en la fotografía recién escapó de ese lugar. Y por eso está prófugo. Ahí está la imagen. Es en parte correcto. Los allanamientos fueron en otros lugares porque el rito específico del sacrificio fue en el Fundo Los Culenes, en el sector Coyiguay. Que es un fundo que tiene un dueño que vive en Estados Unidos, que por casualidad se conoció con el líder de esta banda. Y se lo arrendaron. El líder, ojo, el dueño del fundo, perdón, no tiene ninguna relación con la secta. Les arrendó el campo. Francisco. Sí, dime. Por los primeros antecedentes, ¿se puede saber qué tipo de secta era esta? No está claro todavía qué tipo... ¿A qué me refiero? No se sabe si era una secta religiosa, si está basada en alguna creencia específica. Francisco. Si se sabe que... Sí, dime. Yo quizás lo puedo deducir que hemos tocado este tema en diversas oportunidades. Ellos, si no me equivoco, se hacían llamar... Antares de la Luz. Antares de la Luz. Como todos bien sabidos, Antares, que obviamente... Antares de la Luz era él. Exacto, que es la estrella, digamos, más brillante de la constelación de Scorpio. Antares, la mitología griega, es el enemigo del dios de la guerra. Supuestamente, a través de combatir el fuego con el fuego, la idea es entrar en un estado de paz. Es por eso, probablemente, si yo tuviera que deducir qué tipo de secta era, era una secta milenaria, vale decir, que cree en el fin del mundo, que viene un gran enemigo de la humanidad, y que, por lo tanto, el representante en la tierra, que en este caso sería el líder de la secta, tenía la capacidad de designar cuál era su enemigo, su contrincante, y que a través del fuego, como hacía el dios Antares, contra el rey Marte, contra el dios Marte, perdón, podía estar en un estado de purificación para este bebé. Por eso, este supuesto líder decide que este pequeño de tan solo dos días de vida es el anticristo y que hay que quemarlo. Claro, supuestamente, es un acto de bondad que ellos tienen para purificar su alma y devolvérselo, digamos, a la esencia cósmica. Pancho, ¿qué pasa con la mamá de este niño, que entiendo que ella fue, contestó con evasivas, porque una vez que nace el niño, va a su casa, los abuelos le preguntan por su nieto, ella contesta evasivas, pero finalmente da a conocer esta información y llega a oídos de la policía de investigaciones. ¿Qué pasa con ella? Ella está detenida, es una de las detenidas de hoy día, hay cuatro personas detenidas. La mujer se llama Natalia Guerra Jequier, de 25 años, y era una licenciada en arte. Ojo, esta secta eran todas personas que tenían un muy buen pasar económico, a través de esto financiaban al líder. Ahí, por ejemplo, uno de los integrantes de la secta, en algún minuto, vendió una parcela en 12 millones de pesos, y la plata se la entregó directamente al líder de la banda, que era como él... ...permanentemente arrendaba casas en Mantagua, en Zapallar, en distintos sectores, y así se mantenía. Francisco, en este acto tremendamente dramático y espeluznante, ¿participaron todos los integrantes de la secta en la incineración de este bebé de dos días? No, son 12 integrantes, hay cuatro integrantes que son menores o pasivos, y son ocho los que participaron directamente. Uno de ellos, hay cuatro que están ya apresados, hay cuatro que están prófugos, entre ellos el líder que salió el 19 de febrero en dirección a Perú, por un paso habilitado, sin ningún problema, se enteró que había investigaciones en su contra, y se fue a Perú. Y se dijo que está reclutando más gente, más chilenas, para ir a Perú y formar la secta. Pero, espérame, hay una orden de captura internacional, según ya entiendo, de parte de la PDI. Exacto, en Interpol, sí, está con bandera azul. Pero, claramente, cuando tú perteneces a la secta, todos son cómplices, ¿puedo, no? Sí, claro, sí, claro. Sí, pero depende de la participación. Ahora, cuando tú te refieres... Pasivo, digamos. Pero, nada, Sarfate, cuando tú te refieres a la persona que está detenido y la historia de este caso, de este niño que habría sido incinerado, Pancho, tiene que ver con el testimonio que entregó Natalia Guerra, que es la madre de este niño. En eso se basa lo que tú estás contando, ¿no? En su testimonio. Y que entregaron el resto de los participantes detenidos también. Exacto, mira, hay un dato que no es menor. Fíjense que en la antigua Grecia, cuando, obviamente, los grandes, digamos, sabios, por así decirlo, que acudían a los oráculos para entender cuándo sus ejércitos debían atacar o no o algo, que se veía mucho en la película 300, fíjense que uno de las deidades, que obviamente, que era un círculo aparte, que era precisamente Antares, tenía la siguiente creencia, y era que si bien una persona estaba maldita, nacida en posesión, por ejemplo, por el dios de la guerra que es Marte, que era el enemigo de Antares, se le quemaba, se le entregaba a los dioses y debían conservar parte de sus restos que tenían que ver con productos, digamos, con el proceso reproductivo de la persona. Y eso me coincide perfectamente porque, según su creencia, el espíritu se purificó y ascendió y parte de los huesos debían ser enterrados, que es lo que representa la Tierra, creándose una conexión con cielo y nuestro planeta. Y tengo entendido que encontraron un trocito de la cadera de este niñito como parte de los restos que sufrió al ser incinerado. Entonces, claramente pertenecen a una secta de esas características. Es importante lo que dice Salfate respecto a esto, porque con Natalia, que es la mamá del bebé que falleció, hicieron una reconstitución, fueron hasta el lugar, hay un hoyo de dos metros de profundidad con una pira que había en el fondo, ahí fue lanzado vivo este bebé, se le tapó la boca para que no llorara y se le quemó vivo. Y efectivamente fue tapado y cuando se hizo la excavación se encontraron pequeños huesos en formación todavía, por eso se determinó que era un bebé del sector de la cadera. Pancho, te agradezco este contacto desde la VIPE, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, de la Policía de Investigaciones. Mantente en ese lugar, en cualquier momento volvemos contigo. Muchas gracias por este, Pancho.